Hola chicas, bienvenidas sean todas aquí a este nuevo video, este es un video de compritas y como ven ahora me agarré mis uñitas de punta estileto pero con transparentes, me encanta porque son cortas, no son tan largas y la punta está perfecta, me encanta, la pongo, hago mis uñas punta coffee, muy fácil con solo estas uñitas, nomás les corto la punta con este tip que me encanta, este corta tip para cortar la puntita de las uñas rápido y fácil y también agarré este lápiz de cera para levantar las piedritas de ahí de la tiendita, mis compras son de la tiendita de Stevie Nails de Los Ángeles y miren que fácil y rápido agarra las piedritas, agarra de todo, no se ve muy bien pero voy a levantar una decoración un poco más grande, aquí estas son unas florecitas que agarré también, están hermosas, son como de cera, están hermosas, hermosas, no pesan, no sé de qué material sean, no es acrílico, están raras, me encantaron los colores, pero aquí les voy a mostrar cómo levanta la decoración, vamos a ver, esa decoración es como de metal y está pesadita y la levantó bien fácil, de hecho cuando su punta se llene de pegamento, ustedes la pueden rascar con su propia uña y no pasa nada o le pueden sacar punta, también agarré mis muestrarios de gel, un paquetito y agarré este corta cutícula, bien bien bueno, me encantó esta grande para yo tener variedad, para cuando tenga sucio alguno, ya tengo dos para poder trabajar, porque no me gusta trabajar con el mismo, con dos clientas diferentes, cuando los limpio, trabajo solo una vez y después los pongo a limpiar, a desinfectarse, ya saben que yo los desinfecto con este líquido azul y un poquito de agua, y tengo un video por ahí como yo los desinfecto, chequen mis videos viejitos, y pues vamos a probarlo a ver qué tal, funciona muy bien, corta muy fácil, está nuevo, claro, hay que cuidarlos, cuando tengan uno de estos, cuídenlo chicas, no con estos, no quiten sus piedras, porque se les quita el filo, tengan alguno especial para quitar piedras, yo los que tengo para cortar la piel, no los uso para quitar las piedritas, hay un pequeño tip, si no se les quita el filo, y pues también agarré esta, de estas florecitas que me encantaron, son naturaleza muerta, me encantó, yo las quería desde hace mucho, y no las había conseguido, me encantaron, chicas, recuerden que todas mis compras son de la tiendita de Los Ángeles, de Stevie Nails, y les voy a enseñar un set que me imagino, con este acrílico, con estas florecitas, oh wow, me encantaría, y también por ahí agarré un mix, que ellas ya tenía preparado como, este, en unos, igual botecitos, pero ya también del mismo color, me imagino por ahí algo muy bonito, que ya después estaré trabajando en él, pero también agarré más acrílicos, que tenía ella de color, me encantaron los colores, este, el burgundy, que nunca está de más, uno rojo, morado, y ese, este verdecito que les enseñé el primero, el rosita, y estos son los mixes que les platiqué, que me encantaron, encontré que tenía, les voy a mostrar, los colores son hermosos, y brillan, brillan bien mucho, y se ve el brillo, yo encontré, este, encontré solo cuatro, este combina muy bien con las florecitas, también, este es un color como naranjita, es como tipo naranja o coral, algo así muy bonito, este es un moradito, combina perfecto también con el acrílico moradito, algo como que con, que cambie de color también, y este es un color así tipo bronce, muy bonito, muy bonito los cuatro mixes, con este, también me encontré la punta carbide de seguridad que tanto quería, me la encontré, me puse bien feliz, ella las tiene a la venta, chicas, para que le manden un mensajito si gustan ordenar, este, ya la probé en mi video de, en mi siguiente video, se las estaré mostrando, me encantó, me encantó, lima precioso, fácil y rápido, esa es la que yo tenía, y ahí les estoy mostrando la que agarré, también agarré otra, que les estaré mostrando más adelante, que, este, también me traje mis blues, chicas, que son indispensables para que yo, no me, para que no me falten, y yo pegué mis piedritas, y esta es la otra punta que les platiqué, me encantó para limpiar lo que es el área de cutícula o sellar, y también para limpiar la parte de abajo de las uñas, me encantó esa punta, también ya la probé, y es buenísima, me agarré estas tijeritas, para cuando tengamos que cortar algo chiquito, no tenga que sacar mis tijeras grandes, y tenga un corte más preciso, están muy, muy bonitas, chicas, este, también me agarré un aceitito en spray, que le miré que tenía, me encantó, es aceite de cutícula, pero en atomizador, para cuando ustedes ya finalizan su set, se lo pueden rociar en sus uñas resecas, como las mías, así, para que no salgan las fotos con sus uñitas resecas, tengan mucho cuidado con eso, chicas, con sus fotografías, y pues me encantó el olor, chicas, trabaja muy, muy bonito, me dejó mis manitas muy humectadas, y el olor es precioso, precioso, y pues ya finalmente me agarré este líquido, que es para cuando ustedes tienen un pequeño incidente, y cortan a su clienta, se lo, le ponen una gotita, y deja de sangrar, y olvidé, olvidé que traía mis piedritas Swarovski, le agarré poquitas, esta es el número 10, están hermosas, el brillo está perfecto, se me hace que son, este, 10 o 12, no recuerdo bien si son 10 o 12, pero el brillo está brutal, me encantaron, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí mirando mi video de mis compritas, este, no puede faltar mi primer también, que uso junto con mi pegamento, así que, olvidé, lo olvidé, pero de verdad, gracias, cuídenseme mucho, les mando bendiciones, adiós.